5 juegos para jamás aburrirte en caso de que vayas a un viaje, estés en el baño, o estés aburrido En serio H, el título se llama para jamás aburrirse y tu inicio ha sido más aburrido que incluso el video Así es compañero, el día de hoy te voy a traer 5 super juegos para esos casos en los que estás super, super, super aburrido Bueno, también cuenta cuando estás en el baño, cuando estás acostado, cuando quieres ignorar a tu amigo O cuando no tienes novia Ok, ya paro Antes de continuar con el video amigo, no olvides suscribirte a mi canal, sea donde sea que estés O algo mejor aún, suscribirte y activar la campanita y así no te perderás ninguno de mis videos Helip Jump Es un juego de una pelota y un palito que constantemente está saltando Si tú eres alguien que padece de estrés, créeme que este juego será la solución No, no, no tiene nada que ver pero queda bastante bien Este juego es lo que normalmente tendremos que hacer que la pelotita salte por los obstáculos que hay por ahí No, 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 no amigo En el momento que toquemos los obstáculos que son de color rojo, perderemos y tendremos que volver a reiniciar el nivel La pelota está saltando constantemente y los obstáculos mediante el nivel más alto se vuelven más complicado Y te repito, si pierdes tienes que volver a reiniciarlo Bueno, al final esto no te quita el estrés sino que te da un poco más Kick the body Tú eres una persona extremadamente violente y de verdad quiere quitarse todo el estrés Bueno, pues este es el juego para ti En este juego lo que haremos será simplemente estar golpeando a un personaje constantemente No, no amigo, no te demandan si eres asesino, si eres cualquier tipo de persona sádica que le gusta golpear a la gente No, no tengas miedo En este juego tendremos varios ítems para poder golpearlo e incluso asesinarlo Wow, eso suena bastante fuerte amigo, tranquilo H Tendremos desde pistolas para matarlos Granadas y explosivos para hacer explotar y estallar por toda la pantalla O incluso si eres masoquista simplemente golpearlo con una bola con picos Normalmente es un juego ocasional en el cual te quita el estrés Lo dice ahí claramente ahí abajito si te vas al juego y lo comentas Wow, en serio es que te encuentras comentarios como Wow amigo, este juego me ha quitado tanto el estrés que lo voy a comprar Incluso siendo gratis Love Balls Un juego en el cual dependeremos de nuestra inteligencia para dibujar No amigo, no, solamente tienes que hacer rayones En el cual consiste a hacer rayones que estos impulsan a nuestra abuelita O a nuestra abuelita mujer o a nuestro abuelita hombre Bueno, da igual a qué o la empujemos El simple hecho es hacer que los empujes para que se puedan encontrar así Darse amor Ay, que bonito Sinceramente es un juego bastante entretenible De esos momentos en el que vas al baño y dices Joder, que puedo hacer ¿Por qué no intentar que dos bolas se enamoren en el baño? Ok, eso sonó bastante raro Tom Jetsky número 2 Un juego en la versión altingua recordando al viejo Subway Surfer Esta vez no andremos en patineta sino en moto Esqui, es decir, por el agua El juego está tan bien hecho Que incluso asemeja en que estamos jugando Contra otros contrincantes de otras partes del mundo Sí, incluso Dirac amigo, sí Se basa en tener que recoger monedas Ojo, también tendremos personajes Y más moto-ski De las cuales podremos comprar o adquirir gratis Al final de la carrera nos ponen un puesto Y en el cual ganaremos un cofre No, no es claro ya la amigo Simplemente es un cofre En los cuales nos pueden salir monedas, diamantes o moto-ski Como no encontré un quinto juego muy entretenible Que te quita el estrés Así que elegiré este Pow Pow es un juego casi no en el cual Tendremos una mascotita Sí, la mascota también caga Incluso tendremos En este juego Incluso tendremos Varios minijuegos De los cuales jamás nos aburriremos Wow Y así se define Pow en 2 segundos Sin más que decir amigos No olvides pegar un pulgar arriba Si alguna vez has jugado A alguno de estos juegos Y yo esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos en el próximo video Chao Chao.